Grande Jesucristo Jesucristo es santo, santo es el Señor Hoy le canto a Cristo con mucha alegría Él cambió mi vida y alegró mi corazón Hoy me siento libre, doy gracias al cielo Mi mayor anhelo es servirle a mi Jesús Hoy vivo alegre con mi Rey Divino Si Él no insistiera, ¿qué sería de mí? Vagaría sin rumbo, sin fe y sin esperanza Pero un día Cristo tuvo piedad de mí Oh Jesucristo, nunca me abandone Porque a tu lado siempre quiero estar Para adorar su santo nombre Jesús, yo quiero serte fiel hasta el final Jesús, yo quiero serte fiel hasta el final ¡Gracias! 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 ¡Gracias!